En el Sánchez Pijuán se disputó el encuentro de la jornada 23 de la Liga Santander entre el Sevilla y el Eibar. Minuto de silencio en memoria de las víctimas por el incendio en la Academia del Flamengo. La primera oportunidad esa de Sarabia. Despertó el Eibar, que pudo anotar el primero con ese disparo de Pape Diop. A partir de ahí empezó a crecer el equipo de Mendilibar, que en esta acción iba a marcar el primero del partido. Orellana en el 22 anotaba el 0 a 1. Y en la segunda mitad, minuto 63, gol de Charles, que ya lleva 10 dianas esta temporada en la Liga Santander. Se le ponía crudo el encuentro al Sevilla, perdía por 0 a 2 y además Vanega se tenía que marchar antes de tiempo del campo, expulsado por doble amarilla el argentino. Sin embargo, en el tramo final del encuentro iba a llegar la reacción del Sevilla. Primero con este gol de Veneder, asistencia de Sarabia. En el 1 a 2, minuto 88. Gol que llegaba poco después de que al Eibar, el VAR le anulara un gol por fuera de juego. Y solo 4 minutos después, en tiempo de descuento, centro de Quincy Promes. Remate de Sarabia para adentro. Ahí ven, el toque sutil de Sarabia para batería si es riesgo. Al final en el Sánchez-Pizjuán, Sevilla 2 e Ibar 2.